Mejorado, Perú, rojo, con nariz blanca, cabezón, orejón, ñato, tipo 1, tipo A, temperamento dócil, etapa, 8 de mes, peso 2 kilos, aquí vemos nuestro reproductor, tiene una camada, ojos negros, cuatro, tres dedos, temperamento extremadamente dócil, gran calcamero, abril 2019. Mejorado, Perú, tipo 1, tipo A, cabezón, ñato, color rojo entero, temperamento dócil, edad, nueve meses, peso 2 kilos. Mejorado, Perú, tipo 1, tipo A, cabezón, ñato, remolino, color rojo blanco fajado, edad, siete meses, peso 1,800 kilos. Temperamento dócil, un excelente ejemplar de que tiene ya una camada, gran calcamero, abril 2019.